¡Gracias! Y tal y como explicábamos la semana pasada, hemos invitado a algunos artistas a que desarrollen intervenciones o nuevas piezas, todas partiendo desde este momento en el que vivimos y desarrolladas para este espacio que se ha convertido en el único espacio que compartimos y que es el espacio digital. Esta tarde presentamos una obra de Jono Tamendi y antes de hablar con él sobre la pieza en sí, me gustaría sobre todo agradecerle que haya participado y presentarle brevemente. Jono Tamendi es artista afincado en Bilbao, que es desde donde se está conectando con nosotras en este momento. Jono Tamendi es un artista que ha tenido numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales, y que ha expuesto prácticamente en todos los principales museos y centros de arte en Euskadi, como el Artium en Vitoria, el Guggenheim, Ascuna Centroa, Santelmo, o también Tabacalera, donde participó en 2018 en la exposición del Intrus. Hay un elemento en la obra de Jono Tamendi que nos interesaba especialmente y es su capacidad con una intervención aparentemente mínima o no necesariamente expresiva, pero siempre muy precisa, de alterar por completo nuestra percepción de la realidad. Y ese juego, esa forma que tiene que conjugar con diferentes capas de realidad, de la realidad y su representación, la imagen, jugar con lo que está y lo que no está, o con lo que no se ve y sin embargo está. Jono Tamendi, como decía, te agradezco mucho que aceptaras esta invitación y bueno, me pareció interesante al invitarte que solo aceptaras participar después de hacer una reflexión y dar con una idea que te pareció que podía desarrollarse y llegar a una propuesta interesante como así ha sido. Igual estaría interesante que nos contaras cuál era la idea y cómo ha sido el desarrollo. Hola Clara. Bueno, lo de tomarse un tiempo de reflexiones por ir viendo, al final estás trabajando con algo que tiene unas cualidades específicas y trabajas con eso, ¿no? Y trabajas a partir de eso. Y no se trata para mí de ir a un sitio de repente y como un paracaidista y poner una cosa, sino primero de entender bien cuál es la situación y cuál es el objeto con el que se está trabajando. Y cuando entonces me propusisteis esto estaba claro que era en el contexto de confinamiento y entonces pensé, recuperando algo que ya había hecho antes, que lo que nos está pasando ahora como experiencia de la que estamos teniendo todos ahora mismo, todas, es que estamos en casa y que no podemos como estar en el espacio que normalmente llamamos como espacio público. Y siendo vosotras un centro de arte y de cultura, pues imaginar todo ese espacio, todos esos metros, todos esos huecos que quedan vacíos y que ahora mismo están sin la gente y sin circulación y todo el mundo que suele estar viendo allí, pues me parecía que era como oportuno intentar ir hacia eso, ¿no? Hacia qué estaba pasando entonces en lo público físico, en todos esos espacios que ahora estaban vacíos. Y entonces la propuesta era pinchar las cámaras del propio centro en la web para que la gente desde su casa tuviera de repente accesos a esa imagen. Cuando al principio has dicho como qué es lo que está y qué es lo que no está y cómo se trabaja o cómo te relacionas con la realidad, pues para mí ahí está todo, ¿no? Cómo estableces relaciones con lo que te rodea y cómo esas relaciones van como constituyendo lo que para ti es realidad y lo que para ti no es realidad. Ahora mismo todos esos espacios de tabacadera no existen para nadie porque no estamos pudiendo ir. De repente tienes una imagen y empieza a existir y si esa imagen es una imagen de videocámara que tiene además en la parte de abajo como atribuido un reloj, un tiempo a esa imagen que ves que es coincidente con tu propio tiempo, te das cuenta de que eso es parte de tu realidad en ese instante y entonces es como que se amplifica y te pone en una relación más directa con algo que ya no es físicamente, no puedes estar allí, pero sí es sensiblemente porque tienes la imagen de lo que ahí está pasando. Sí, efectivamente. Igual es interesante explicar en qué consiste la pieza. O sea, la gente se le invita a entrar en Tabacalera Echean y igual cuentas un poco lo que ocurre cuando la gente entra en esa web. Pues la manera de ofrecer esa imagen de las cámaras era que cuando se entra a la web aparece lo que está registrando una de las cámaras aleatoriamente. Entonces, al final hemos dejado pinchadas cuatro. Cada una de esas imágenes está ahí porque tiene unas propiedades específicas que respecto de lo que es un centro de arte y de lo que es un espacio, una arquitectura ya sin necesidad de que sea un centro cultural, cumple algo. Entonces, están cuatro cámaras y cuando tú entras te toca una u otra. Si refrescas la web, pues saldrá otra cámara. Y lo que sí que están es en directo. Es decir, tú estás viendo realmente lo que en ese espacio está pasando. Y eso es importante. Y está hecho a partir de cámaras de seguridad o de vigilancia las que se usan. Y es que para mí esas cámaras tienen una propiedad, bueno, una serie de propiedades como muy específicas. Y es que normalmente cuando tú ves una imagen del espacio, como se representa espacio, en fotografías de arquitectura o en fotografías de exposiciones o en idealistas. O sea, hay ya una manera de representar los espacios interiores que dan por hecho como una serie de cosas. Es como una manera correcta de construir ese tipo de imágenes. Y están hechas para consumirlo y para crear una serie de informaciones. Sin embargo, las cámaras de seguridad realmente suelen estar hechas por economía. Ponerlas mínimas posibles para tener la máxima visibilidad de un espacio en concreto. Y entonces hace que sea un punto de vista que intenta recoger mucho espacio, mucha extensión, con lo cual suelen ser puntos de vista extraños para la imagen habitual de la que antes hablaba. Y aparece como la extensión de una forma muy clara, los volúmenes de una forma muy clara. Y sobre todo también me interesa otra cosa y es que frente a las otras imágenes que están para consumir, o sea, que tú ya sabes a lo que estás haciendo con esa imagen, las imágenes estas como son funcionales no están previstas para ese consumo, sino que están previstas para poder ver algo que todavía no sucede. Es como si fuera sobre la sospecha, que eso no es muy bonito, pero es como la posibilidad de que algo pase que necesite haber sido registrado por X. Como todo el rato está pendiente de ese suceso que no sucede, es como que tiene una cualidad de presente muy fuerte y a mí siempre me atrae. Y aparte también las compresiones de esas imágenes y cómo suelen estar con un reloj que determina de qué hora es esa imagen, pues me parecía que era como apropiado ahora para poder llegar a, porque esa compresión da idea de cómo llegamos a esa imagen, que es a partir de un sistema de telecomunicaciones, que es ahora ya para nosotros como está súper naturalizado como espacio público, pero que es interesante porque es ver que la materialidad de lo público está cambiando y en este tipo de situaciones se ve muy claramente. Ahora en lo que estamos viviendo se ve muy claramente, por ejemplo. Claro, y de hecho yo creo que en tu trabajo muchas veces planteas el interés de la imagen y los diferentes tipos de representación de una situación visual. Y es interesante, en el caso de Tabacalera hay muchísimas imágenes icónicas de Tabacalera, de las escaleras, los patios, las fachadas, pero la única imagen real, entre comillas, a la que tenemos acceso en este momento es a la que estás lanzando tú a través de la intervención, que es una imagen con unas características muy claras, como decías, y que además de tener esas características tiene metido el elemento del tiempo, de estar contando el tiempo y describiendo el espacio, que no son necesariamente los espacios más típicos de Tabacalera. Con lo del tiempo yo creo que muchas veces también trabajas con el elemento del tiempo y la distorsión del tiempo en algunos de tus trabajos. ¿Qué relevancia tiene ese marcador del tiempo y lo de trabajar a tiempo real en esta pieza en concreto? Pues es un poco la sensación, luego habrá que verlo, como la gente lo recibe, pero para mí tiene que ver con que, si por ejemplo ahora un vecino hace ruido, para mí aparece, que ese vecino aparece en mi realidad y es parte de mi realidad, que al otro lado de este tabi que vive alguien a pesar de que yo nunca accedo a ese espacio. Cuando veo esa imagen, si es de otro momento, no me llega tan directamente, no constituye tanto realidad para mí como si veo a partir de un reloj que está pasando en ese mismo instante en el que yo estoy viendo esa misma imagen. Y entonces tiene que ver con eso. Y en lo que has comentado de la imagen que estoy lanzando yo, a mí una cosa también que me interesa mucho de este tipo de imágenes es que la primera vez que lo hice, cuando fue en el 2014, algo parecido a esto, en el Actium, lo que yo estaba como queriendo era, o sea, mi fantasía era como que la arquitectura se representara a sí misma, o sea, generara su propia imagen. Realmente pensamos la arquitectura como una cuestión como sólida, ¿no?, de huecos, pero la verdad es que ahora, por ejemplo, para este trabajo, trabajando con, que por cierto le agradezco toda su ayuda a Anais, trabajando con Anais, ves como ahora mismo un espacio como Tabacalera tiene el revés de telecomunicaciones, tiene como un montón de tuberías, el sistema de seguridad de incendios, o sea, es una cosa como muy compleja que va cada vez más pareciendo un organismo en el que crea sus propias dinámicas también, sus propias interferencias, señales de radio, corrientes de aire, entradas de luz. Entonces, entrar como a que sea, es todo eso complejo, lo que se representa a sí mismo a partir de unas cámaras que ya están instaladas y que siempre están activas, es algo que me parecía como chulo. Una diferencia muy notable entre la vez que lo hice en el Arteum y esta, es que en el Arteum yo sentí que para sostener eso, hacía falta que hubiera un cuerpo en la sala que no hacía nada, que estaba estático, quieto, pero que de alguna forma daba continuidad a los distintos espacios, que siempre había un cuerpo. Y es bonito ver que de repente aquí, por el momento en el que esto aparece, ya no hace falta que haya un cuerpo. O sea, y es coincidente con que realmente es que los cuerpos ya no están en sus espacios, circunstancialmente, pero ahora no están en sus espacios, estamos en casa. Y pensaba antes de hablar contigo también en ese recogimiento, de esa desaparición de esos cuerpos, lo impresionante que es, si lo pensamos, ver que en muy poco tiempo aparecen animales que consideramos salvajes en espacios que consideramos no salvajes. Y es en muy poco tiempo. O las imágenes de satélite de la Agencia Europea del Espacio, cómo aparecen, cómo los niveles de contaminación bajan radicalmente en China y en Italia, por ser dos centros fuertes industriales. Y en cuanto en China empiezan otra vez las dinámicas y circulaciones habituales, otra vez empieza el crecimiento. Son como cosas que todas tienen que ver. Todas las podemos estar pudiendo ver por estos nuevos canales, esta nueva manera de relacionarnos. Y me acuerdo de una imagen de un artista, no recuerdo para nada el nombre, me encantaría porque es feo hacer referencia a un trabajo y no acordarte ni de quién es, pero es que lo vi hace mogollón de años. Era un ave rapaz, no sé si era un águila o un buitre, en una oficina. Y lo primero que sentías era lo poco que pintaba ese animal ahí. Pero lo bonito de eso era que daba pie al pensamiento contrario también. Porque en lo salvaje que es ese animal, es tan innegable su propia realidad, que para mí era como pensable el otro camino. Es decir, bueno, si yo dejo ese pájaro ahí, o lo que sea ahí, igual, como si mantuviera las coordenadas espaciales de ese animal ahí, igual lo que puedo es pensar que sobra todo ese espacio que se ha construido o que hemos construido en torno a él. En vez de pensar que lo hemos metido dentro, pensar que hemos construido alrededor. Entonces, hace como posible pensar en que eso no esté. Y no creo que sea un objetivo que no esté, creo que es un objetivo que las cosas sean pensables. Creo que en esta situación que vivimos ahora aparece mucho pensable que antes no estaba. Y sería como para aprovecharlo. Pues como, por ejemplo, en Tabacalera habéis puesto en marcha este intento de no parar, relacionándoos con nosotros a partir de estos sistemas. Que crea situaciones súper raras también, ¿no? Siendo una institución pública que de repente lo público esté pasando desde nuestras casas, ¿no? O sea, tienes de fondo tu vivienda, yo tengo de fondo la mía. Y eso era hasta hace poco una barrera que no se pasaba. Lo público ha ido cambiando a lo largo de la historia, pero sí que lo que correspondía a la vivienda siempre hacía mantenido privado. Pues ya tampoco. Entonces, ver cómo todo esto está cambiando y a qué da lugar. Muy bien. Pues muchas gracias por las explicaciones y sobre todo por tu pieza. Que recordamos que es una intervención. O sea, en ningún momento se pueden ver todas las imágenes al mismo tiempo. Se van viendo fracciones de las imágenes según uno va entrando en la web de Tabacalera y eso también parece un elemento especialmente interesante en esta pieza, ¿no? Esker Ricasco, ETA. Y esperamos que la gente visite la pieza y la disfrute. Y ya, Esker. Bien. Sueldo. 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 Sueldo.